Eita Paua Eururina el vestido Que canaco a Quiro Ni cae en el peo Que pa' ir a ese año Que vellana Que para ir por el paso Aquí aucatanina Toiro y quinta Nacolora y limita E si rey teki E yaki Karawate Makuri Oye teyajinero A nai Pa' ir a tanneko A wap Me laiken you Reyseri Mami Nanau A waw Tangira Iasi A nilekong A ipa Ukerita Pa' ir a tanneko A wap Nacolora y limita Nacolora y limita Iriana Pa' ir a tanneko A estesio Launis Oye Way Oye Wap Oye Tito Taroto Wap Oye Oye Mami Y la tuyda de que una maus nico Pero la gente es la cora cora No 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 Hoy cota típico, wana coipú Hoy cínco e onas y un aki ariki Eis ari mamita no wawautangira Iasi angilei con aiba uterita Hoy cota típico, wana coipú Hoy cínco e onas y un aki ariki Ika tay tayo na conta o hale Ya nabaypay Ika tayo na conta o hale Ika tayo na Rogue Ika tayo na otra Ika tayo na conta o hale Ayana, bye-bye, daibisimaya, kintay, kintay, te konfong Daranini, matarang, ayawanan, punayaron, te daraw Oye, te yapayaroy, araperita, oh Hey, seri, mami, nanow, awautangira Iasi, andenei, konga, ay, pa, alterita Oye, kata, te ku, awan, po, ipu Onsi, chinko, e, onasi, u, aki, ariki Hey, seri, mami, nanow, awautangira Iasi, andenei, konga, ay, pa, alterita Oye, kata, te ku, awan, po, ipu Onsi, chinko, e, onasi, u, aki, ariki 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 Onsi, chinko, e, onasi, u, aki, ariki